hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema qué bonito está mi poblado con 4550 vikingos ojo que por aquí es espectro de las arenas el nivel 25 lo alimento hasta el 27 y lo entreno 11 horas en la academia de me matando una pequeña porción de madera ojo a crony que quiere ser titán y no lo va a ser en este momento tendré que esperar otra oportunidad recibo pescado y vuelve a entrenar al santuario de balca 2 horas 14 minutos estaba esperando a que llegara desdentado con esas tres alforjitas daba una sorpresa buena 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 buenísima huevo de dragón para mi colección fantástico pedazo de alegría ese bonito huevo pintado más 224 millones de peces un día 16 horas en el criadero y que es este dragón nada más y nada menos que el cegador mira qué colorido fantástico cegados a su llamada para atraer a las presas y su color reduciente y brillante para confundir a los adversarios cuando aparece volando en forma de enorme mancha borrosa recogerá de todo y además se lo da sigilosa dispara a sus oponentes con un ataque a un mar que los insensibiliza e inmoviliza uolo pedazo de dragón este cegador mereció la pena las runas invertidas en la búsqueda de dragones aún así a falta de un día ocho horas he encontrado seguiré reenviando gratuitamente a desventado para recibir esos importantes millones de pescado o madera o incluso alguna reunita en esa alforja gratuita continuó recogiendo pescado y madera de mis dragones aunque espérate es que también estoy pensando que para qué perder tiempo en esas colecciones si puedo ir a por una colección de 191 runas va a ser bastante complicado estas carteritas 15 horas de búsqueda en la bahía de sangre terramada es que no tengo otra cosa que hacer pero venga venga lo envío veintiunas horas gratis madre mía qué locura se ha quedado en 18 horas 49 minutos por el atuendo que lleva desde el tango ha recogido 100 más de hierro y empiezo a recoger ese pescado y madera para que mis dragones no se vuelvan vagos aquí a la derecha tengo nada de amor pero ya nivel 109 lo alimentaré hasta el 110 y necesita entrenar por 234 de hierro tengo 237 por supuesto tres horas de entrenamiento en la academia para volver a tener otro dragón más al nivel 112 ese montón de pescado y de madera que vengan a mi inventario sigo echando vistazo a todos mis dragones porque crony que él quiere ser titán recojo la espadita rota que me trae muerte verde legendario volcán y crony que él gran esperanza se titan ss ss por fin hombre un crony que el titán pasado azul clarito azul oscuro magnífico color aunque no se distingue muy bien lo del dragón pero me encanta crony que el titán por fin este dragón pasa a nivel 52 doble alegría en el día de hoy le he subido hasta el 54 para que pueda recolectar más peces y madera sea más fuerte en caso de necesitarle en la defensa del poblado y creo que le voy a mandar al hangar para sacar a otro dragón que me apetezca llevarle a titán de momento voy a echar un vistazo hay 101 dragones de 110 lo dejarían 100 y a quien me llevo voy va triplete que bonito está este alboroto también el archienemigo de desdentado al 9 diente picudo al 6 no tiene que ser alguien como que sea más fácil no de mejorar unos comunes a ver que se coloca solo tengo cuatro comunes dentro del hangar pues va a ser que entonces a por un poco común y veo por aquí al licuador al nivel 7 y a truenípedo al nivel 40 pues este sí lo alimento hasta el 42 me encanta este truenípedo que voy a colocar en la misma posición en la que estaba el crony y además le intentaré subir hasta que sea titán pero eso será más adelante voy a abrir un paquete misterioso gratuito para recibir seis monedas de team cartas de dragones luchadores y recursos para dejarlo aquí por hoy esperando que te haya gustado el vídeo animándote a que no te pierdas la serie porque ya sabes aquí sigo jugando e investigando dragones el resurgir de mema hasta luego y y y y y y y